...que hablaba sobre lo que es el muro de manejón de la plaza del pueblo que se hizo en las inundaciones de 1891. ¿Qué no pasa? Aunque no se haga con ese ritual que vi el otro día, donde indicaba que sin Almería no hay nada que ver. Yo quiero extrapolar aquí algo, indicando un poco que, a ver si cuando acabe la charla, a ver si alguien puede ver el muro ese, por la historia que tiene, como un bien a proteger y decir algo que debemos y ser historia de este elemento que tenemos aquí en Albo. Y que tiene ya 131 años. Se hizo 192, aunque ha tenido algunas cualificaciones. Bueno, pues de 1891, yo me voy a extrapolar más de ellos, lo que había en Albo junto a la inundación era otro muro que era de la embostería, que no era tan alto como lo que tenemos ahora. Y ya nos dice Paco Amador que tenía un muro de unos 3 metros, coronado por una cruz, donde se veía toda la guerra. Un poco para saber de dónde partimos. Las casas que había en la calle Silvela, entonces calle de Alba, no existía en la calle del muro y descansaba en los corrales y parte de las casas en el muro existente entonces. Tras la inundación, pues, entró el agua en el polo, destrozó el muro de defensa que había y, bueno, hizo bastante daño, aunque era aquí de grado 3, el daño que provocó fue muy importante. Se habla de que la inundación, además de aterrar toda la vena, llegó a mover polos de hasta el 5 metros cúbicos la rambla que vino en esa fecha. Eso viene de la revista Obras Públicas, sale. Bueno, tras la inundación, vinieron varios políticos, empezó a venir los diputados que había por la comarca y la preocupación era que Alba se había quedado sin defensa y que si no se ha arreglado, parte de la población de Alba tenía que emigrar e irse a algún sitio. Ahora mismo, con esa afirmación, diríamos, bueno, pero ¿por qué? Bueno, ahora tenemos fotos del porqué gráficamente, principalmente porque la rambla no es como ahora, que están los muros donde inciden las dos ramblas, sino que iba directamente contra la plaza. De ahí que el muro este que se hizo se llama el manejón de defensa rompedora. Al ir directamente contra la plaza, si no se hacía otra vez el muro, pues toda la parte de abajo, digamos desde el Caño de San Feliz hacia abajo, estaría expuesto a las siguientes inundaciones y podría provocar muertos, si depende cómo se viera. Sí, de las fotos que hemos visto, aunque no hace falta ponerlas, a los pocos días estuvo aquí el ministro de la Comunicación, que indicó que la cruz que había encima del muro apareció a dos kilómetros y que la inundación que tenía era el 1547. Es decir, que llevaba años ahí y esa inundación se la llevó hacia abajo. Y incidió en que había que ir urgentemente a arreglar y hacer la defensa, se llamaba, de aquí, de algo. Bueno, como no fue algo el único pueblo donde hubo inundaciones, sino que también ocurrió en otros puntos, no solo de la provincia, sino de Valencia y de la Mancha, pues esto se arregló e hicieron lo que se llamó la Comisaría Regia. La Comisaría Regia es una forma de gestionar los fondos que se habían sacado por suscripción nacional, que fueron 4.260.000, etcétera, no es no. La Comisaría Regia, al primer lugar, hubo dos comisarios regios. El primero fue el Vicente García Sancho. Tristemente, parece que luego nadie se acuerda de él, porque fue el que realizó o hizo su gestión, gracias a todas las obras que se hicieron. Este hombre fue encargado de gestionar los fondos para que aquí se realizaran los fondos. No fue el condenado el que lo hizo. Este hombre, pues, este sí estuvo aquí, el 27 de octubre de ese año visitó y le dijo a los ingenieros de la Comisaría que se pusieran manos a la obra para que de forma urgente, pues, pudiéramos tener otros muros nuevos. Para ese hecho, llamó a una persona de confianza, que era el ingeniero de Ávila, Vicente Rodríguez Intilini, que fue el que hizo los tres proyectos que presentó para lo que son los muros. Para que hagáis una idea, el proyecto que él quería hacer es el que ahora mismo podemos ver hecho, porque tuvieron discrepancias, supongo que por el dinero, y hicieron un muros que duró nueve años. A los nueve años hubo que plantearse hacer otro. Vamos a ver, que quiero pasarme algunas cosas para no ser pesados. Estando este hombre aquí, vio cómo en octubre volvió a salir la alambla y tuvieron que, los obreros que tenían, poner sacos de ariega para intentar que la gran unica menor no saltara a lo que es la del pueblo. Este hombre decía que el muro de defensa tenía que ser alto y además tenía que llegar hasta donde ahora llega, hasta más arriba del paseo triste. Con la discrepancia, él se fue alubiendo temas personales y Javier Sán, que era otro ingeniero, ingeniero jefe de la comisaría, planteó el hacer un muro más pequeño y que era más económico y nada de ampliar hacia arriba, absolutamente nada. Se pusieron manos a la obra y el muro, la licitación salió en 74.000. Ya damos cuando dado esto, pues son curiosos. Ahora se habla de muchos miles de euros. La licitación salió en 74.450 recetas el 14 de enero de 1892 y la subasta se hizo simultáneamente en Almería, Madrid y Albo se tenían que abrir los sobras a la misma vez. Se le adjudicó a Miguel García López se amplió el presupuesto por afianza en malos cimientos en 80.629,96 recetas. Entre los estudios y los carreros todo salió en 92.460,18 recetas. El muro proyectado estaba proyectado en una postería pero la persona que se quedó con la adjudicación planteó el acero con Sillarejo y Sillarejo son lo que ahora lo tenemos ya que le era fácil encontrar el material en las canteras cercanas no dice dónde, pero una de las barbillas también de Sillarejo. Esto hace que la sección fuese en trapecio el espesor en correlación era de 1,20 el espesor en cimiento 2,13 y los contrafueltas tenían 1,90 por 1,20 como curiosidad el malecón si dice el primer comisario de la región que es propiedad del Estado y que lo que se le cede al ayuntamiento es el uso de la misma a lo mejor no hay que pedir que la feo porque realmente es de ellos la misma bueno, previo a la obra se introdujo un tubo de plomo sellado donde se metió la castela del 15 de septiembre se metieron monedas y unos textos que el comisario había redactado firmados por él indicando que es lo que había pasado y que es lo que originó el acero el muro se inauguró como tal en 1892 estamos hablando del peor muro pasa al siguiente ese fue el boletín oficial donde salió la licitación de la obra ¿pasamos? vale esto de aquí estamos hablando del muro la plaza estas son las expropiaciones que se realizaron en las casas que había en la calle del muro para poder abrir la calle como tal que se abrió como calle el 11 de septiembre también estuvimos nosotros nuestro 11 de septiembre como veis el muro ha acabado aquí es decir si estamos hablando que aquí está la parrilla el muro ha acabado aquí si llegaba abajo hasta donde conocemos es decir que lo que hay ahora mismo parte de lo que hay ahora mismo fue portero bien voy un poquillo rápido para no ser que he empezado pero creo que lo voy diciendo a ver cuál es el siguiente la derecha sin embargo lo que tenemos es algo parecido a esto que son sillares que es lo que al final se pasamos vale este es el proyecto de ese primer muro la portada proyecto de obra de defensa de voz esto está en el archivo histórico pasamos vale esta es este esquema sale en el proyecto y también en la memoria de la comisaría el muro como he dicho viene de aquí estaba la plaza lo dibujaron más grande pero luego se llegó se ha ido la nueva calle con una rampa la verdad que las dimensiones son regulares que está un poco más pasamos vale estos son los planos vamos a ir pasando iban haciendo secciones cada cierto metro estos son los planos planos de secciones de pasamos contigo vale hay varios pasamos 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 al siguiente y una vez que aunque él se fue yo creo que dimitió porque no estaba de acuerdo en que se recortara lo que él había planeado para la defensa de Alboz quien firma el proyecto es el que lo sustituyo ingeniero Orlando y supervisado Javier Sanz la luna el nombre de Javier Sanz seguramente os suele de una calle de la minería hermica porque allí también las obras de la comisaría allí también canalizaron casi toda la la pasamos pasamos bien bueno pues esta es la puerta de la nada que en ese momento se abrió pasamos bueno este es el muro de la izquierda como veis no tiene la altura de las togas sino que va casi con la calle del muro hacia acá el monolito que pusieron que quedó muy bonito y ¿qué pasa? porque el 26 de de julio de 1900 vino otra inundación y como la como he dicho y había dicho Miguel Ángel el problema que tenemos aquí es que el agua no iba no venía en este sentido sino que venía y golpeaba entonces el muro de rompe alas no era el que había inicialmente proyectado de hecho en algo se llamaba se decía que la obra estaba inacabada y esta parte resistió muy poco de momento el largo pasó el monolito se lo llevó no se sabe nada de él estaba enterrado por algún punto y el primer metro aproximadamente de de todo esto desapareció se decía en la crónica mariena el 3 de julio que otra vez que si no se reparaba pues que que algo iba después de la anterior y esto que o se hacía bien el muro o no tenía defensa posible la comisaría regia no quiso no quiso pagar las obras que faltaban las obras que faltaban son aproximadamente como el árbol lo que se hizo fue recrecer el muro se anquilló hacia hacia la rambla de un hacia arriba y aquí se hizo lo que es lo que es el paseo el paseo actual es de 1902 de 1902 inaugurándose en 1903 igual que el resto de aquí esta parte donde no golpeaba el agua se dejó igual pero donde el golpeo de agua pues si se subió de hecho aquí ahora hace algo así también se también se realizaron en la parte de la calle del muro desagüe porque el agua que venía de toda la parte del paseo de los fiestas aunque entonces no existía se quedaba ahí abilada y no tenía no tenía desagüe se realizaron varios desagües hacia la ronda la obra la obra pasa pasa en esta quiero que veáis lo que he dicho de los contrafuertes esta esta si es de 1970 de ahí eso que asoma esos son los contrafuertes que le pusieron esto está muy próximo porque está en la curvatura pero estaban cada 8 metros y como se llevó una primera parte de una fila o dos que son los buses que decía Miguel quedaban contra contra la fachada pasa otra vale el cimiento del muro es más pottería cargada de menos calidad y aquí es donde se empleaba lo que hay no hormigón sino con grormigante hecho con car y eso y eso pasa otra el monolito si tenemos constancia por la fotografía del dibujo del proyecto de lo que pone y como era este es el que siempre hemos dicho que no ha hecho lo oscuro lo que tenemos que lo que hizo fue no no pagarlo así luego si pagó no sé si es que le dio cargo de conciencia y si pagó el abastecimiento vale aquí los muros no fueron sufragados por la comisaría entonces desde el ayuntamiento se encargó otro proyecto el proyecto para hacer todas las cosas que hemos visto y aunque no se ve bien son los nombres de las personas que pusieron el ayuntamiento por el que puso 11.000 setas y aquí en la serie de nombres de las personas que tenían comercio se sabe que pasaron comercio a comercio en el cual si alguien no daba había que poner claramente no participan esto aparte de esto mensualmente mientras duraron la obra se estuviéramos aportando también donativos para 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 de hecho aunque ya no hay una grabación está la fotografía de las canadienses o canadienses por qué el muro rompeaba el agua venía para acá y pegaba al pazo ahí fijaros la obra como ahí rompía y no llegaba a entrar pasa que cuando ya viene demasiada agua imposible ahora bueno la pista este era el muro primitivo que hicieron y esta es la obra donde subieron todo esta parte también se hizo en 1903 vale este este es el muro inicial que se hizo en 1982 1892 pero como los recursos eran escasos y ahora no estaba pasada estaba pagando de aquí la ampliación que arriba no se hizo con piezas de la misma carrera materiales más baratos pero que hicieran la misma función básicamente este corte está a la altura de la casa de José de en Tartala está el corte lo que más vamos a ver este es nuestro lo vamos a mostrar en esta zona los desagües que se hicieron en toda esta zona y más arriba dos más para desaguar si había entraba agua en la de la rambita de la rambita en la medida de la posible desaguar pasamos bien esto es lo que quiero que lees de una forma graciosa ahora los muros vienen para pero la rambla de siempre por eso decían que algo si no se hacía una defensa toda esta zona tenía que irse a vivir a otro sitio es porque el agua siempre daba directamente aquí por eso aquí está la plaza en un campo 10 y al golpear si el muro era de 3 metros pues saltaba directamente y el agua volvía por todo lo vaya a ver así bien la rambla antes venía así y aquí era donde golpeaba esperamos no verlo o verlo dentro de muchos años parece yo creo que al variar la curvatura de forma que el agua no haga tapón como hacía aquí la rambla meona la rambla meona no se salpe por toda esta zona y corra por todo ahí ideólicamente tiene que funcionar un poco mejor lo que se hizo en el 76 y evitar el tapón que se forma aquí que hacía que subiera su nivel agua arriba y volcara a todo el pueblo y aquí esta fotografía también es de 1900 fijaros que está la ribera como golpeada iba directo estos son los muros el segundo proyecto del 18 para saber el color de los señales que son mismos este es uno de los desagües vale pues creo que más o menos he hablado un poco de todo lo acabo como he dicho creo y de la asociación también creemos que es parte del patrimonio histórico de Arbó entonces deberíamos de ponernos en valor y sería bueno que el muro fuera bien de interés cultural el problema es que la gente de nuestro pueblo pueda saber la historia que incluso en los colegios pues se puede enseñar en algún día pues oye hoy vamos a dedicar a ver que sepáis vamos a verlo y os explicamos que los niños sepan que es lo que lo que había y bueno como hemos dicho esconder algo no construyó los muros que era cosa que ni las piedras del castillo se las estaba seguido pesamente para la presión y bueno nada más yo no tengo nada más hasta aquí es corto hasta aquí también aplausos para la presión Gracias.